Somos un grupo de información contra la desinformación masiva Contrastamos noticias diariamente y las publicamos Hacemos entrevistas, documentales e investigaciones Porque a una persona informada es difícil de engañar Somos Ciudadanos Cabreados Bienvenidos a Ciudadanos Cabreados Al ver el título muchos sabrán de lo que hablo Otros estarán intrigados o con una enorme interrogante en la cabeza Así que vamos a explicarlo Porque seguramente que lo verán muy relacionado Con lo que está pasando en nuestro país desde hace muchos años Y más con el plan 2020 Los rastreos de móviles, la cuarentena, etc. Vamos, todo lo que contamos en ese documental Da pie a este vídeo y al futuro que nos lleva Antes de que la serie televisiva Black Mirror fantaseara Con cómo la tecnología podría modificar nuestras vidas El gobierno chino ya estudiaba medidas para controlar a su ciudadanía La tecnificación de la sociedad china Unidas a las concesiones de Pekín al capitalismo Estaban haciendo cada vez más difícil a las autoridades Vigilar a un país de 1.400 millones de habitantes Y preservar la pureza ideológica Flipante, ¿verdad? La cuestión, como siempre, es controlar al ciudadano Desde hace años se aplican unas fuertísimas censuras en internet Y a las autoridades pueden intervenir líneas telefónicas Y monitorear la actividad online de la población Por eso ya no parece suficiente En 2020, el gobierno de China dio un paso decisivo Para afianzar un dominio sin precedentes en el control de la esfera pública Con la implantación nacional de sistemas de crédito social Combinando reconocimiento facial, geolocalización e inteligencia artificial Cada ciudadano y empresa chino estarán sujetos a un sistema de puntos Que premiará o castigará sus comportamientos en el mundo digital o físico Por ejemplo, la revolución es imposible en Hong Kong Porque las protestas pacíficas no sirven para nada Las autoridades aspiran a crear una sociedad mejor Más consciente, educada y sumisa Pero sus críticos advierten Que esto inaugurará una nueva era de autoritarismo tecnológico Ubico y arbitrario Ahora veamos algunos artículos de periódicos de hace algunos años Y más actuales que siguen confirmando esta loca historia Pero para los ciudadanos chinos es algo normal o incluso lo ven correcto Imagina una sociedad donde todo lo que dices, haces o compras Es controlado por las autoridades En China, los ciudadanos son calificados Se llama el crédito social Hay una tabla de modelos de excelencia Están los buenos ciudadanos y los malos Llevan 5 años en fase de prueba Pero en el 2020 se ha llevado a todo el país Qué coincidencia, ¿verdad? Los buenos ciudadanos contarán con descuentos en sus facturas Y obtienen préstamos bancarios más fácilmente Los malos se les restringe casi todo como No comprar tickets de tren o de avión Es un sistema para excluir a los que perturban la armonía de la sociedad Dicho por ello Pueden crear una lista negra de personas para sancionarla Dicen, quizás como excusa, que es para recuperar los valores morales Ya que lo necesitan En 2013 comenzó todo esto Los retratos de los mejores ciudadanos se exponen en las calles El objetivo es que también les incitan a comportarse bien Es decir, una ciudad, un país, sumiso o no Lo siguiente Cosas como dejar pasar a los peatones o saltárselo Cuenta positiva o negativamente en tu puntuación Sí, los habitantes tienen notas En un gran edificio recolectan miles de datos de la policía Tribunales o impuestos para calificar a los ciudadanos Control total y extremo Incluso hasta jugar mucho a los videojuegos repercute a la hora de inscribirte en un colegio o instituto Y recuerda que todo esto será en base a las aplicaciones que tenemos en nuestro móvil Datos, mensajes, archivos, todo controlado Por no olvidar, las 170 millones de cámaras de reconocimiento facial Vigilando las 24 horas, incluso hasta con drones Pero veamos algunas publicaciones en los periódicos Este por ejemplo es de 2019 Y dice, buen ciudadano, a la fuerza China acelera su plan de control social para 2020 Y nos muestra un claro ejemplo de lo que pasó en un cine Justo antes del comienzo de la película y con el aforo completo Un breve anuncio de servicio público de las cortes locales Mostraba los rostros y nombre de una docena de personas incluidas en la lista negra de Moroso El anuncio informaba a la audiencia de las posibles consecuencias de estar en esa relación Desde la previsión de volar al extranjero o viajar en trenes de alta velocidad A conseguir un crédito bancario o compra de una vivienda Bienvenidos al control social del comunismo del siglo XXI Aquí nos pone otro ejemplo Un sensor sin rostro No hubo archivo, ni orden policial, ni notificación oficial Simplemente me cortaron el acceso a las cosas que antes podía disfrutar Lo que asusta realmente es que no hay nada que puedas hacer No puedes protestar ante nadie Te quedas atrapado en la mitad de la nada El testimonio es del periodista chino Liu Hu Quien tras haber sido acusado de difamación y propagación de rumores por sus reportajes sobre corrupción Acabó sin aviso previo a una lista negra que le impide reservar un vuelo o comprar una vivienda Su nombre había pasado a la lista de personas deshonestas sujetas a sanción de la corte suprema china Un catálogo con más de 7,5 millones de individuos Casi nada Aunque se ideó hace más de una década, el sistema de crédito social despegó en 2014 Dichos mecanismos de crédito, que en China se conoce más como una forma de visión publicada al ciudadano Se basará en que cada persona tenga asociado un código en el que se especificará una cantidad de puntos Que disminuirán en función de su comportamiento cívico Por ejemplo, se penalizará que una persona cruce la calle con el semáforo para peatones en rojo Que griten el metro o tire una colilla en la calle Las omnipresentes cámaras de seguridad y la tecnología de reconocimiento facial lo harán posible Continúa diciendo el artículo Prisma occidental Acceder al mundo digital desde China nunca ha sido fácil Se necesitan de herramientas digitales para avular la censura gubernamental en internet Que bloquea las aplicaciones usuales del mundo occidental El peaje a pagar es que toda la información de cada usuario es visible para las autoridades chinas Por ejemplo, la Universidad de Hong Kong detectó que frente al aniversario de la matanza de Tiananmen Todos los comentarios y publicaciones relacionadas con el tema desaparecieron de WeChat y de la red social Weibo Actualmente, lo normal es pagarlo todo con WeChat u otra aplicación móvil Desde un café o el billete del metro hasta la compra Si bien es muy cómodo, el registro de operaciones y movimientos queda en manos de empresas con las que el gobierno tiene línea directa Vamos, en nuestro país yo creo que estarán recordando cosas que están pasando actualmente con nuestros móviles Pero ahí lo veo Otro artículo más actual en el tiempo, de este 27 de marzo del 2021, nos dice Ciudadanos poco fiables, así se usa la tecnología para castigar a la población molesta o desafecta al gobierno El sistema de crédito social de China hace una combinación de tecnologías como el bit data y la videovigilancia Y la constante monitorización y censura en internet en el país Vamos, no sé si se acuerdan que nuestro actual gobierno ha hecho algo similar Con internet, redes sociales y esos bulos entre comillas Pensamiento único Continuamos El artículo continúa diciendo Un mecanismo para controlar la vida de 1.400 millones de personas Pese a que muchas de ellas desconocen su existencia O que las reglas se aplican de forma distinta Dependiendo de la provincia en la que se encuentren Su objetivo es castigar a los ciudadanos que el estado ha clasificado como poco fiables Los ciudadanos poco fiables, que son aquellos con deuda A los incílvicos O simplemente quienes el régimen considera que han difundido informaciones falsas por internet o las redes sociales Y más arriba vemos que pone Vigilancia China activa una tecnología para medir el valor social de cada ciudadano Chiquito curro, ¿verdad? También dice La policía china usa gafas de reconocimiento facial para detener sospechosos Casi nada Esperemos que esto no llegue aquí Continúa el artículo diciendo Que estas personas o su comportamiento son una desgracia por parte del estado Y merecedores de un castigo Llegando incluso a castigarse conductas ambiguas como ofrecer disculpas por Vamos, poco sinceras Imagínate hasta que grado han llegado Más abajo nos pone un ejemplo He es una joven universitaria de Pekín Que descubrió el sistema de crédito social Cuando su tío tardaba en llegar más de lo esperado a la celebración de año nuevo en casa de la familia Un viaje relativamente sencillo desde una ciudad cercana conectada por un tren de alta velocidad Y resulta que para resumir esta historia Es que el tío nunca llegó porque estaba en esa lista de morosos Y resulta que no pudo viajar Así de sencillo Además de los 6 millones de personas castigadas sin poder viajar en tren de alta velocidad Hay 27 millones de chinos que tienen prohibido montar en aviones a causa del sistema de crédito Para cagarse Otros castigos para ciudadanos no fiables que recoge Ambrose en su libro Son restricciones para acceder a determinados locales de ocio Conexiones de internet más lentas O impedimentos para acceder a un puesto de trabajo Porque no te llaman en las entrevistas Y este fantástico carnet Tan chayi y tan guay Ha sido implantado por el presidente del país Eh... Champan Vamos a darlo ahí En el nuestro sería algo así como más o menos P.Sanche o algo así Pero bueno Como podemos ver China es un reflejo futuro de lo que llegará a pasar O implantar los países con el paso del tiempo Como siempre decimos Nosotros, la gran multitud Siempre podemos parar este tipo de cosas Pero siempre La trampa, como todo Nos la venderán por nuestra seguridad Ya no sabemos de sobra ese cuento Como dije antes Un ejemplo rápido fue la cuarentena Miles de móviles en nuestro país Fueron rastreados y vigilados Tanto por mensajería del Guasi Como por los movimientos de ubicación Y con todo esto amigos Like si te ha gustado esta información Compártelo con tu gente querida Para que estés al tanto Y no olvides suscribirte al canal Para cuando subamos un video No te lo pierdas Que aquí censuran mucho la verdad Un gran abrazo a todos y a todas Y hasta el próximo video amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!